Seguimos presentando Eventos Solidarios y Té a Beneficio. Con mucho entusiasmo trabaja la rueda interna del Rotary Club Corrientes Sur en la organización de eventos solidarios que redundan en pos de los más necesitados. Es así que el domingo 1 de septiembre se concretó en los salones de Casa Blanca un té show a beneficio de la sala materno infantil del Hospital Llano para paliar algunas de sus necesidades más urgentes y de la parroquia perpetuoso corro que se encuentra en tareas de refacción. Como ocurre en cada una de las convocatorias, el aporte desinteresado de los comercios que colaboran con los regalos para los sorteos y de la comunidad en general que compra las tarjetas y asiste a los eventos, redundan el éxito de los mismos. Como todos los años, Diarte Escuela de Danza contribuyó con los números artísticos que fueron muy aplaudidos por los presentes, a la vez que se rindió un homenaje a su fundador Dionisio Soler, hoy desaparecido físicamente. Mientras le mostramos quienes asistieron al té, le contamos que Rotary es una organización de personas de negocios o profesionales unidas en el mundo que brindan servicio comunitario, alientan elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y ayudan a crear buena voluntad y paz en el mundo. Agradecemos a Mercedes de Achor por la invitación.